bienvenidos a madoc games soy ale madoc y hoy traemos los mejores descuentos para esta segunda semana de septiembre cargado de grandes juegos indie no puedes perderte el nuevo capítulo de nuestro podcast gamer a los 30 donde hablamos de la gui de oro de la reina isabel warzone celular y la compra de ubisoft por parte de tencent entre otras noticias recuerda que nos puedes escuchar en spotify te dejo el vínculo en la descripción al igual que nuestro disco si te gusta nuestro contenido dale like y suscríbete si aún no lo has hecho recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos como amado games para los chicos nuevos que llegan al canal quiero contarles que cada descuento tiene su mejor precio en un país en específico y sobre el valor de ese país mostramos el cambio a diferentes monedas y al final mostramos el valor directo en la isha de españa y méxico si no sabes cómo cambiar de país para aprovechar estos descuentos puedes ver nuestro tutorial no siendo más empecemos power rangers battle for the grid tiene un 44 por ciento de descuento su mejor precio en la tienda de méxico seguido de eeuu un título de combate arcade enfrenta a rangers y villanos actuales y clásicos en batallas por equipos de tres contra tres con la prueba a tus habilidades en línea contra amigos y jugadores de todos los rincones del mundo el sistema de juego ofrece a los principiantes controles simplificados pero también conserva la versatilidad para que los competidores más avanzados puedan aprenderlos y dominarlos el título es para dos jugadores pesa dos gigabytes está en español y promete hasta seis horas de juego en su modo historia el descuento está disponible hasta el 14 de septiembre del 2022 morbid the seven occultus tiene un 70% de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de méxico luego de eeuu este es un título rpg de acción y horror punk repleto de horrores propios de lovecraft y una profundidad típica de cronenberg lo que lo convierte en un juego macabro del género tipo salt tú eres la última luchadora de timbron con vida y tu labor para la que se te ha entrenado durante toda tu vida es derrotar a los siete acólitos unos seres malditos y poderosos poseídos por unas malévolas deidades llamadas que dejar el juego es para un solo jugador pesa 784 megabytes está en español promete hasta siete horas de juego el descuento está disponible hasta el 15 de septiembre del 2022 for the king tiene un 70% de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de méxico seguido de eeuu for the king es un juego de rol estratégico que combina elementos roguelite y de sobremesa en una estimulante aventura que se desarrolla por todo el reino cuenta con un modo para un solo jugador y modo cooperativo para jugar en línea y localmente el rey ha sido asesinado por un atacante desconocido el ataño pacífico reino farul se suma en el caos la reina sobrepasada y sin saber a quién recurrir ha hecho un desesperado llamamiento a los súbditos del país para que se levanten y eviten el inminente desastre el título es para hasta tres jugadores pesa un gigabyte está en español y promete más de 15 horas de juego completo el descuento está disponible hasta el 17 de septiembre del 2022 neon abyss tiene un 60 por ciento de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de méxico seguido de canadá neon abyss es un frenético juego de exploración de mazmorras en el que te abres paso a disparos a través del abismo como miembro del escuadrón green squad cada partida ofrece una experiencia diferente y cada decisión modifica las reglas de juego gracias a las ilimitadas sinergias de objetos y un sistema de evolución de mazmorras único el título es para un solo jugador está en español pesa 743 megabytes su historia promete más de 15 horas de juego y el descuento está disponible hasta el 29 de septiembre del 2022 al igual que todos sus dlc los cuales tienen mejor precio en la tienda de méxico greek memories of azur tiene un 60 por ciento de descuento su mejor precio lo encontrarás en brasil seguido de méxico greek memories of azur es un juego de desplazamiento lateral para un solo jugador con animaciones hechas a mano tendrás el papel de los hermanos greek a dara y raidol para guiarlos a través de las tierras de azura alterna el control entre ellos y usa sus habilidades únicas para escapar de la invasión de urlag puedes descargar la versión de prueba antes de comprar para probar el título el juego es para un solo jugador está en español pesa 1,6 gigabytes su historia promete más de 6 horas de juego y su descuento está disponible hasta el 29 de septiembre del 2022 going under tiene un 75 por ciento de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de méxico seguido de canadá los negocios fallidos ya no dejan de existir se hunden bajo tierra y sus empleados están condenados a vagar por sus pasillos como monstruos durante toda la eternidad tu deber será acabar con el sufrimiento de estos monstruos y recuperar sus recursos para que tu jefe pueda darse un gusto a costa de ti al ser el becario sin honorarios en la ciudad de neo cascadia el título es para un solo jugador pesa 1.4 gigabytes está en español y su historia promete alrededor de 13 horas de juego el descuento está disponible hasta el 29 de septiembre del 2022 beautiful desolation tiene un 90 por ciento de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de brasil seguido de eeuu este es un título de rol aventura e independiente de mark y su hermano don se ven arrojados a una era futurista gobernada por tecnologías muy avanzadas que son veneradas y repudiadas por igual los habitantes de este mundo africano apocalíptico te ayudarán o te pondrán obstáculos mientras haces nuevos descubrimientos y recorres el espectacular paisaje negocia tu camino con líderes locales curanderos y guerreros o enfréntate a enjambres de nanorobots enormes escorpiones y robots equipados con muchos proyectiles el título es para un solo jugador está en español y promete más de 12 horas de juego su descuento está disponible hasta el 22 de septiembre del 2022 descuento recomendado de la semana movin out tiene un 75 por ciento de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de chile seguido de colombia nuestro descuento de la semana es este gran juego multi jugador cooperativo donde podrás con tus amigos o familiares realizar una serie de mudanzas llevando televisores neveras o hasta una mesa de billar mientras atraviesas un río una casa embrujada de un avión a otro o hasta entre planetas cumpliendo diferentes objetivos y logrando grandes hazañas el título es hasta para cuatro jugadores en la misma consola o de manera online está en español pesa 1.1 gigabyte y el descuento está disponible hasta el 28 de septiembre del 2022 recuerda compartir este vídeo con tus amigos nintenderos unirte a nuestro nuevo server de discord descubrir los nuevos canales que creamos para ti y escuchar nuestro nuevo podcast te mando un fuerte abrazo saludos 2.1 gigabyte y el descuento está disponible hasta el 18e de septiembre de un canal